Música No sé ustedes, pero después de estos dos días de escuchar estas charlas increíbles, yo me quedo con la sensación de que en el futuro las personas, las empresas y los países que van a ser más exitosos son aquellos que tengan ideas potentes que puedan llevar a la acción. ¿Les parece que es así? Ahora, ¿qué es una idea? A mí hace mucho que me fascina esa pregunta y hasta hace poquito no tenía una buena respuesta. ¿Qué es una idea? Porque si de eso va a depender el futuro, más vale que nos pongamos de acuerdo de qué se trata. Lo que quiero hacer hoy con ustedes es compartir una definición de qué es una idea que a mí me abrió un montón de puertas, con la esperanza de que lo haga también con algunos de ustedes, y ofrecerles siete ideas que creo que pueden ser relevantes para sus vidas personales y profesionales. ¿Les parece bien? Igual lo iba a hacer, así que... Para eso, para llegar a la definición de idea, quiero contarles una historia personal. Cuando tenía 16 años, tuve una iluminación, una revelación. Imagínense, 16 años, plena explosión hormonal. Lo único que yo quería era conseguir mujeres. Y mi revelación, mi iluminación, era que la manera de conseguir mujeres era aprender a tocar la guitarra. Yo me imaginaba que yo iba a agarrar la guitarra y me iba a sentar y las mujeres iban a caer a mis pies. Entonces me conseguí un profe, me conseguí un profesor particular de guitarra y empecé a tomar clases de guitarra con este profesor. Yo fui a la primera clase, a la segunda, a la tercera, llego a la quinta clase. El profesor me mira a los ojos y me dice, ¿no preferirías dedicarte a otra cosa? Imagínense mi frustración. Era lo que más quería en el mundo y a pesar de que muchos de mis amigos lograban aprender a hacer eso, yo a pesar de tener esa gran motivación, no logré que la persona a la cual le pagaba quisiera seguir dándome clases. Avancemos 10 años. No sé si alguna vez vieron en la televisión a esta gente que lee rápido. Vieron, hay gente que agarra un libro y empieza a pasar las hojas así. En 15 minutos leyó un libro así de gordo, después le hacen preguntas y se acuerda de todo. A mí me encanta leer desde chiquito, que me encanta leer. En mi mesita de luz la pila de libros crece mucho más rápido que mi capacidad de leer. Y cuando vi a esa gente que leía rápido, me dije a mí mismo, yo tengo que aprender a hacer eso. Entonces me aloté en un curso de lectura veloz. Era un curso de un año, nos encontramos una vez por semana y después había mucha tarea para lograr. Llegué a la primera clase del curso y me recibió una señora, una viejita, con un cronómetro en la mano. Y me dijo, nene, lee esto. Y me cronómetro. La idea era ver a qué velocidad leía para después de todo el curso ver cuánto había podido avanzar. Resulta que empecé leyendo a 250 palabras por minuto. Que no está mal, era el promedio de velocidad de alguien de mi edad, de mi formación. Y ahí me dijeron que la gente que lee rápido puede leer a 3.000 palabras por minuto. Eso era la buena noticia. Yo podía multiplicar por 12 mi velocidad de lectura durante ese curso. Entonces fui con toda mi energía y toda mi pasión e hice las clases. Me daban ejercicios para hacer cosas con las manos, con los ojos, cosas rarísimas. Última clase. Después de un año de esfuerzo llega la misma viejita con el cronómetro y dice, nene, órale esto. Me lo hizo leer, me tomó el tiempo. Y después de ese año de tanto esfuerzo logré pasar de 250 palabras por minuto a 258. De nuevo una gran frustración. Algo que me moría de ganas de aprender a hacer y no logré avanzar nada. Esto me tormentó, me tormentó por muchos años. Me frustró, me generó angustia. Entonces decidí preguntarle a la gente que sabe de esto. Y me contacté con un amigo. Este es el de Buzo Rojo, el de Campera Roja. Es Mariano Sigmund. Es un amigo que estudia el cerebro. Le pone cablecitos a la gente en la cabeza y estudia qué le pasa al cerebro mientras esa gente hace cosas. Por ejemplo, mientras juega a la pedres. Mientras aprende algo, mientras ve cosas, mientras oye. Y trata de entender cómo funciona el cerebro. Entonces me pareció que Mariano quizás podía tener la respuesta a mi gran pregunta. Y cuando le pregunté a Mariano y le conté esta historia me dijo, mirá, es muy difícil la pregunta que haces. No tenemos todas las respuestas. Pero creo, me dijo Mariano, creo, que tiene que ver con la percepción. ¿Qué? La percepción. Dejame, me dijo Mariano, que te muestra algunas cosas. Y quiero compartir con ustedes lo que me mostró Mariano. Y este va a ser el camino para llegar a la definición que les propongo de idea. Lo primero que me mostró Mariano es esta foto. ¿Ven que es una foto que titila? Cuando titila, ¿es la misma foto o cambia la foto? Levanten la mano a quien ve la misma foto. Muy bien, más de la mitad. Pueden bajarla. Levanten la mano a los que ven distintas fotos. Algunos menos. A los que levantaron la mano primero les doy una ayuda. Miren la baranda que está en el medio. ¿Quieren una segunda oportunidad? Misma consigna. Levanten la mano el que ve dos fotos iguales. Todavía unos más. A eso les doy otra pista. Entre una foto y otra desaparecen 500.000 toneladas de tierra. Esto es muy loco. Muy loco. A ver, a los que no lo vieron no se preocupen. Esto es normal. No tienen que seguir corriendo a hacer una consulta médica. Es normal. Es un día y medio de mucha tensión. Ahora, fíjense que lo que está cambiando no es un píxel en el costadito. Es algo que está en la mitad de la foto. Sin embargo, y en forma consistente, más de la mitad de la gente no ve las diferencias entre las dos fotos. Mariano me decía que esto no es casual. Y esto es algo que está muy metido en nuestro cerebro. Resulta que si uno piensa la cantidad de información que llega a nuestro cerebro a través de los sentidos por segundo, ni siquiera la computadora más rápida del día de hoy sería capaz de procesar esa información para tomar decisiones en tiempo real. Sin embargo, nosotros, evolutivamente, a través de los cientos de miles de años, teníamos que tomar decisiones así de rápido. Ya se mencionó en otra de las charlas. Si lo que venía ahí era un animal que podía comernos a nosotros, en una décima de segundo nosotros teníamos que catalogarlo como una amenaza y salir corriendo para el otro lado. Ahora, si eso era una gallina, la decisión era correr para ahí porque quizás me la podía comer yo. Era una oportunidad. Y evolutivamente esto era cuestión de vida o muerte. O nos comían o nosotros no teníamos que comer si no podíamos tomar esa decisión así de rápido. Entonces, ¿cómo hizo la naturaleza, la evolución natural, para darle a nuestro cerebro la capacidad de hacer algo que hoy la computadora más rápida está lejos de poder hacer? Lo que hizo, me contaba Mariano, es darnos filtros de percepción. Nos dio lentes para mirar el mundo y focalizarnos en ciertas cosas que son más importantes que otras. Todo lo que sea candidato a hacer, oportunidad o amenaza, es algo que enfocamos rápidamente. Lo demás es fondo. Es algo que no nos interesa tanto. Por eso, una montaña que está muy lejos o una baranda, no es una cuestión que para nosotros signifique oportunidad o amenaza. Y nos enfocamos en la figura humana en las dos fotos y no vemos que el otro está cambiando. Segunda cosa que me mostró Mariano. Vamos a hacer un pequeño juego, me dijo él, y les propongo hacerlo ahora con ustedes. Supongamos que cada uno de ustedes es empleado en un banco. Ustedes están en una ventanilla de atención al público, viene la gente y lo que tienen que hacer, el trabajo de cada uno de ustedes, es decidir si a cada persona que viene le dan o no le dan el crédito. La gente viene a pedir crédito y ustedes dicen, este sí, este no, este sí, este no. Lo que voy a decir ahora es mostrarle la cara de tres personas que ustedes atendieron hoy y lo que les pido es que me digan a cuál de estas tres personas ustedes le dieron el crédito. ¿Se entiende? ¿A cuál de estos tres le dieron el crédito? ¿Quién se lo dio al de la izquierda? Levante la mano. Cinco personas. ¿Quién se lo dio al del medio? Noventa por ciento. ¿Quién se lo dio al de la derecha? Muy poquito. Obvio, el del medio. El de la izquierda es el ingenuo. Eh, tengo plata, me voy con la plata, no vuelvo nunca más. El de la derecha es el rufián, es el malhechor, el ladrón. Y el del medio es el normal. ¿No? ¿No? Ahora, miren qué interesante, ¿no? Estos son, primero son dibujos. ¿Sí? Segundo, la única diferencia entre estos dibujos es el ángulo de las cejas, la forma de los ojos, la comisura de los labios, el ancho de la nariz. Sin embargo, en manera consistente, ustedes y mucha otra gente a la cual le hice esta misma pregunta, el noventa por ciento de la gente dice, obvio, al del medio. Ustedes, en una décima de segundo, decidieron quiénes de estos serán oportunidades y quiénes serán amenazas. Lo mismo, exactamente lo mismo de antes en funcionamiento. Esto fue cuestión de vida o muerte, me decía Mariano, evolutivamente, pero hoy lo que nos acaba de pasar se llama prejuicio. Es interesante, como una herramienta que fue crítica para nuestra vida, hoy nos genera comportamientos que, si los concientizamos, no sé si estaremos muy orgullosos de tenerlos. Imagínense la cantidad de estos prejuicios que tenemos en el día a día, que ni siquiera somos conscientes. Ese es otro filtro de percepción, esa capacidad de rápidamente categorizar las cosas. Última cosa que mostró Mariano. ¿De qué color es la letra de esta palabra? ¿De qué color es? Roja. Bien. ¿Esta? Mucho más rápido. De nuevo, vamos para atrás. ¿De qué color es esto? Roja. Azul. Gran. Verde. Roja. Cada vez que muestro esto, queda un murmullo por un rato diciendo ¿Qué me pasó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? O sea... Uno de los filtros más importantes que tenemos es el lenguaje. Si no me creen y nunca lo hicieron, prueben a hacer esto. Miren una palabra en castellano y traten de no leerla. Es decir, mírenla como si fuera un dibujo y traten de no pensar en su significado. Es prácticamente imposible. Es como que el lenguaje se mete en nuestra cabeza de otra manera y llega por otros canales. Antes de nuestra posibilidad de decir no, era el color lo que tenía que decir. Todos estos son filtros a la percepción que muchas veces nos dejan ver cosas, no nos dejan ver cosas. Me decía Mariano, y quizás lo que te pasa con la guitarra, con la lectura veloz, es que tenés filtros de los cuales no sos consciente. Yo no entendí muy bien qué quiso decir con eso, pero me dio una idea respecto a qué es una idea. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Para mí, una idea no es ni más ni menos que un nuevo juego de filtros para ver la realidad. Un nuevo juego de lentes para evaluar nuestro entorno. Una nueva forma de ver lo que nos rodea para entender cómo las cosas funcionan, para entender relaciones entre las cosas, para pensar qué cosas son posibles y cuáles son imposibles. Una nueva idea es cambiar esas percepciones que tenemos de la realidad, o enriquecerlas con nuevos filtros. Con esta definición, vengo trabajando ya hace cinco años en TED. ¿Quién de acá sabe qué es TED? Levanten la mano, ¿sí? Más o menos la mitad. Le cuento al resto. TED es una organización sin fines de lucro, que partió hace 30 años en California, que tiene como misión esparcir ideas que valgan la pena. Lo que hace es organizar conferencias, como esta, un poco más grandes, en la cual vienen oradores de las áreas más diversas del quehacer humano a dar charlas muy cortitas, máximo 18 minutos, con la consigna de que sea la charla de su vida. Entonces, gente que viene del arte, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, tiene el desafío de, en muy poquito tiempo, mandar su mensaje. Decir qué es lo que quiere comunicar. Y gente con mucha experiencia se pone muy nerviosa. Y se prepara durante meses para dar estas charlas. Están gratis en TED.com, hay más de 1500 de estas charlas. Son todas perlitas, todas muy cortitas. Ojo, son adictivas. TEDxRíodelaPlata es una de las versiones locales. De hecho, también está TEDxAsunción. De hecho, acá están algunos de los organizadores de la versión local de estos eventos, que se hacen con franquicia de TED. Yo organizo en Buenos Aires TEDxRíodelaPlata, con un grupo muy grande de gente. Y lo que hacemos ya hace 4 o 5 años es organizar eventos en los cuales buscamos gente que tenga ideas que valgan la pena difundir. Ideas transformadoras. Y esta definición de idea que acabo de compartir con ustedes es la que usamos cuando elegimos a nuestros oradores. Buscamos gente que nos regale nuevos filtros, nuevos lentes, para entender nuestro entorno. Para ver que algo que nosotros creíamos que era imposible, quizás es posible. O viceversa. Entonces, lo que quiero hacer hoy es plantearles a ustedes, dada esta observación inicial de que las ideas potentes que pueden realizarse son las que van a marcar la diferencia, podemos preguntarnos, pero entonces, ¿cuál es la clave para el éxito personal y profesional? Y a mí me parece que es muy fácil. La clave es tener muchas ideas creativas, apalancando la diversidad, utilizando mucho la innovación, trayendo a todo el talento necesario, ejerciendo un liderazgo efectivo, involucrando a la juventud, a los jóvenes, a esos chicos de 13 años que programan y le enseñan a Walter cómo mejorar sus códigos, y aprovechando la tecnología. Esta probablemente es la frase más vacía de contenido que dije en mi vida. Salvo lo de Walter, eso está bueno. Todo lo demás son lugares comunes. ¿Qué hago con eso? Entonces, lo que quiero hacer en el resto del tiempo es compartir con ustedes una idea muy concreta en cada una de estas siete cosas. No va a resolver las grandes preguntas, pero quizás les abra una pequeña puertita o les da una idea para mirar el mundo con un filtro distinto, con un juego de lentes que le permita entender o quizás enriquecer las cosas que está haciendo en la vida personal y también en la profesional. Así que vamos con la primera. ¿Ustedes saben cuándo se inventó la rueda? Hay debate, porque es prehistórica. No es que alguien se levantó un día y escribió en un documento que hoy se me ocurrió hacer una cosa redonda para transportar otras cosas, sino que los historiadores debaten. Algunos dicen 5.000 años, otros 6.000, 7.000. Hace miles de años que existe la rueda. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija? Obviamente es más reciente. Y no es de un día para otro, porque estaban los paules muy grandes con los cuales la gente se mudaba y se fueron achicando hasta que algo que nosotros pudiéramos ver hoy es decir, sí, una valija, más o menos en el año 700. ¿Saben ustedes cuándo se inventó la valija con rueditas? La primera patente para una valija con rueditas es de 1970. Eso quiere decir, mis amigos, que estuvimos cargando valijas, partiéndonos la espalda, durante 14 siglos, estando la valija y estando la ruedita. Qué loco, ¿no? ¿Cómo a nadie se le ocurrió ponerle rueditas a la valija? Yo tengo una teoría, que no sé si es verdad o no, pero se me ocurrió esta teoría, que es la siguiente. Hasta hace unos 30, 40 años, 50 quizás, la gente que viajaba, la gente que podía viajar, era la que tenía el dinero para que sea otro el que le lleve la valija. Entonces, el que fabricaba valijas, se la tenía que vender al que la compraba, no al que la iba a llevar. Y al que la compraba no le importaba. Más allá de cuál es la explicación correcta, es muy raro que estén los ingredientes. Había banana, había leche y nadie hizo un licuado. Esto me dio la idea de que quizás mucha de la innovación que vamos a ver hacia adelante tiene que ver con eso, con encontrar ingredientes y remixarlos, ponerlos juntos de una manera distinta, creativa, que sirva a un propósito que ninguno de ellos dos por separado se ría y que pueda mejorarle la vida a la gente, que pueda aportar valor de alguna manera. Les quiero contar un caso de esto mismo, mucho más reciente, que me enteré en TED en Estados Unidos en marzo, donde tuve la suerte de estar, y que tiene que ver con estos dos muchachos. Son hermanos, se llaman Holaday, de apellido. El de la derecha es Ryan. Tuve la oportunidad de charlar mucho con Ryan. Ellos dos son DJs, DJockeys, modernos, de estos que realicían música, hacen cosas locas con la música. Y Ryan me contó una historia que me fascinó. Ryan me dijo, si uno mira la música a lo largo de la historia, esencialmente fueron canciones. En un momento se llamaron sinfonías, óperas, canciones de rock. Fueron cambiando el nombre. Pero esencialmente era una pieza musical que alguien componía. Después la misma persona u otra podía tocarla delante de un público, ejecutarla, y la gente la podía disfrutar, o en algunos casos sufrir. Después más recientemente vino la grabación y la difusión más moderna, pero eso es más reciente. Salvo con la excepción, quizás, de la improvisación y el jazz, la gran mayoría de la historia de la música son canciones, me decía Ryan. ¿Por qué tiene que ser así? Y él me contó una historia de qué es lo que hicieron con su hermano. Ellos tomaron los teléfonos inteligentes que muchos de nosotros tenemos en nuestros bolsillos, que la gran mayoría ya tiene GPS, y escribieron un app, una aplicación para estos teléfonos, que hace lo siguiente. Cuando uno prende ese app, enciende el GPS, se fija dónde uno está y cómo uno se está moviendo, y en base a eso, compone música en tiempo real que tiene que ver con el recorrido que uno está haciendo. Ellos hicieron un piloto de esto en dos lugares, en el Central Park en Nueva York y en el centro de Washington, donde está el Monumento a Washington, el Capitolio, el Monumento a Lincoln, la Casa Blanca. Entonces, uno se pone, prende esto, empieza a caminar con los audífonos y se acerca al Monumento a Washington, al Belisco, ese grande que está en el medio del centro de Washington, y la música se pone muy grandiosa. Si lo hace más rápido, el cambio es todavía más fuerte. Cuando se aleja la música, vuelve a ser más tranquila. De alguna manera, lo que hicieron ellos fue musicalizar la experiencia de recorrer un paisaje. Me contaba Ryan que después de ser este piloto, alguien les escribió un email diciendo me encantó la música, ¿dónde me la puedo bajar? Y Ryan le contestó no entendiste nada. No te la podés bajar de ningún lado porque no existe. Esa música que vos escuchaste ese día seguramente nunca se va a repetir. Podrás tratar de hacer un recorrido parecido y la música pueda ser parecida, pero nunca va a ser idéntica. Es más, me dijo Ryan, hacia adelante, el teléfono tiene mucha más información que tu ubicación y tu velocidad de movimiento. Sabe qué hora del día es, si está conectado a internet puede saber el clima. Entonces la música puede depender de si está lloviendo o no, de si es de día o de noche. Es más, puede entrar a Facebook y en tu cuenta ver cuáles son tus preferencias musicales y componer y crear música en tiempo real que se ajuste a qué cosas te gustan a vos. Entonces no solamente va a depender de dónde estás moviéndote, sino de quién sos. De un plumazo, los hermanos Holladay cambiaron 5.000 años de historia de música. Acá no hay canciones, hay otra cosa. Yo no sé si esto va a explotar o no va a explotar, quizás se muera, pero es algo innovador, algo en el cual había valija y había rueditas y ellos crearon algo nuevo. Había GPS y había música y crearon una experiencia nueva para la gente. Y creo que de eso se trata esta primera idea, de ver cuáles son los legos que andan dando vueltas alrededor mío y cómo los quiero recombinar para generar algo nuevo. Y les propongo esta pregunta para que piensen en su vida personal o en su vida profesional, ¿qué son las cosas que hoy están separadas que podrían estar juntas? Pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser cosas más intangibles, pueden ser software. Mucha de la innovación en Internet tiene que ver con agarrar cosas que ya están y ponerlas juntas en un sitio. ¿Vamos con la segunda idea? ¿Los tengo todavía o los perdí? Vamos. La segunda idea hablamos de diversidad y acá les quiero contar la historia de este señor. Este señor se llama Tomás Saraceno. Tomás es tucumano de la provincia de Tucumán en Argentina. Es artista. Vive en Alemania hace muchos años y él tiene una obsesión desde chiquito. Desde chiquito le fascinan las arañas. Las arañas y las telas de araña. Le fascinan telas de araña complejas como esta, esas tridimensionales que tienen líneas en todas las direcciones. No las redonditas, sino estas que son más complicadas. Y el sueño de Tomás de toda la vida era hacer una instalación del tamaño de esta sala que replicara una de estas telas de araña a escala humana, con sojas, de forma tal que la gente que venga a verlo se sienta como los bichos atrapados en la tela de araña. Son esas locuras de los artistas, ¿no? Y Tomás quiso hacer esto y hace poco dijo lo voy a hacer, hace 6, 7 años. Entonces dijo para hacer esto, como soy muy perfeccionista, quiero escanear una tela de araña de verdad. Entonces voy a averiguar, dijo Tomás, quién es el experto mundial en estas cosas de arañas para que me diga cómo se hace para escanearla y después llevarla a escala humana. Y averiguó y se encontró con una persona, un científico que él solo descubrió 250 nuevas especies de araña. Es el líder mundial en la ciencia de las arañas. Llamemos a este señor el hombre araña. Tomás fue a ver al hombre araña, toc, toc, hola hombre araña, tengo esta locura, quiero hacer esta instalación artística. Y le contó esto de las telas de araña. El hombre araña lo miró y le dijo a Tomás, no se puede. ¿Cómo no se puede? No, no se puede porque, te explico, le dijo el científico, cada hebra, cada hito de la tela de araña es tan pero tan finito que ni siquiera los escáneres tridimensionales más sofisticados que tenemos son capaces de detectarlo. Así que, lamento mucho, vas a tener que esperar muchos años hasta que eso sea posible. Tomás se fue cabizbajo y volvió a su atelier de artista donde, entre otras cosas, criaba arañas y tenía tela de araña. Y un día se puso a jugar con un rayo láser y empezó a iluminar las telas de araña y vio que cuando uno ilumina con un rayo láser una tela de araña la tela de araña se entellega de una manera muy especial. Le dijo, ah, quizás esto puede darnos una forma de que sí se pueda detectar. Entonces volvió a lo del hombre araña, toc, toc, hola hombre araña, mirá lo que me pasó, mirá lo que observé. Y el hombre araña dijo, ah, interesante, ¿por qué no lo exploramos un poquito más? Trabajaron juntos durante un par de meses y desarrollaron la tecnología que se usa hoy para estudiar telas de araña en el mundo científico. Esta historia sigue hasta el año pasado donde tuve la suerte de ir a... Ah, perdón, esto es el... Finalmente hizo la muestra, esto fue en una bienal en Europa hace seis años. Esta es la réplica y hay gente que se siente como bichos atrapados. Esto fue una bienal en Europa donde Tomás se catapultó a la fama artística. Realmente es una figura muy reconocida en el mundo artístico hoy. Y uno de los reconocimientos más fuertes que tuvo fue el año pasado, hace un año y medio, el Museo Metropolitano de Nueva York, que probablemente es uno de los museos más prestigiosos del mundo, tienen en el quinto piso mirando hacia el centro del parque una terraza que es un lugar fantástico y que le destinan en cada verano del hemisferio norte esa terraza a un solo artista para que haga una instalación grande con cierta temática. El año pasado se la dieron a Tomás que hizo esta instalación que no se llega a ver en la foto pero en medio hay de la garaña su obsesión sigue y yo tuve la suerte de estar el día de la inauguración y ahí estoy llegando a la idea que quiero compartir con ustedes. El día de la inauguración estaba Tomás y estaba el umbraraña que había sido invitado a la inauguración y otra gente que colaboró de distintas áreas de la ciencia y quiero contarles dos cosas que me pasaron ahí que a mí me cambiaron la perspectiva sobre este tema de la diversidad. La primera es que hubo un panel estaban Tomás el umbraraña y cuatro personas más las otras cuatro personas eran un arquitecto que era el decano de la escuela de arquitectura de Harvard un físico que estudia los orígenes del universo un educador y un ingeniero que trabaja en una misión a Marte todos ellos colaboraron de distintas maneras en esto y en un momento el anfitrión les pregunta a ellos ¿qué es para ustedes hogar? ¿qué es el concepto de hogar? tenía algo que ver con la muestra artística pero esa fue la pregunta y me llamó muchísimo la atención algunas de las respuestas el arquitecto dijo para mi hogar es el lugar al que querés volver un pez no sabe que el agua es su hogar hasta que lo sacás del agua después levantó la mano el físico que estudia los distintos universos y dijo para mi hogar es este universo en los otros creo que me sentiría un poco incómodo después levantó la mano el educador y el educador dijo no, no, no ¿saben lo que es hogar? yo se los digo porque trabajo con adolescentes hogar es Facebook súper convencido de lo que decía pero la respuesta que más me gustó fue la puerta que fue de este ingeniero que trabaja en una misión a Marte dijo para mi fue la más incisiva dijo para mi hogar es el lugar al que llevas tus plantas vieron cuando uno se va de vacaciones no se lleva las plantas pero si se muda muda sus plantas la misión que él está liderando para Marte el objetivo de él es llevar una planta a Marte porque quiere que en el futuro podamos sentir que Marte también es un hogar para nosotros entonces viene como una pregunta tan sencilla se prestó a cuatro respuestas de gente que usa distintas lentes de gente que tiene distintas ideas de cómo funciona la realidad de qué es importante qué es lo que lo acompaña a cada uno de ellos en el día a día y lo segundo que me pasó en esa reunión fue que tuve la oportunidad el lujo de poder charlar un rato con Tomás y con el hombre araña y lo que más me impactó es lo que me dijo el hombre araña el hombre araña me dijo textualmente nosotros los científicos tenemos demasiado claro qué se puede y qué no se puede e hizo falta que venga un artista para decirme a mí el científico que algo que yo creía que era imposible era posible y eso para mí viniendo del mundo de la ciencia fue un baldazo de humildad que tiene que ver con esa diversidad con esa diversidad que va a ser crítica en los próximos años quiero mostrarles para cerrar este tema de la diversidad algo que dijo este señor este señor se llama Derek Sievers seguramente nadie lo conoce pero yo lo admiro y envidio profundamente Derek tiene la capacidad de contar ideas en menos de tres minutos dio varias charlas en TED y lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes una charla que dura dos minutos treinta segundos sobre la diversidad y dice así está en inglés con subtítulos en castellano en castellano ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? There's block 14, 15, 16, 17, 18, 19. All of these blocks have names. And the streets are just the unnamed spaces in between the blocks. And you say, okay, then how do you know your home address? I said, well, easy. This is District 8. There's block 17, house number 1. I say, okay, but walking around the neighborhood, I notice that the house numbers don't go in order. He said, of course they do. They go in the order in which they were built. The first house ever built on a block is house number 1. The second house ever built is house number 2. Third is house number 3. It's easy. It's obvious. So I love that sometimes we need to go to the opposite side of the world to realize assumptions we didn't even know we had and realize that the opposite of them may also be true. So for example, there are doctors in China who believe that it's their job to keep you healthy. So any month you are healthy, you pay them. And when you're sick, you don't have to pay them because they failed at their job. They get rich when you're healthy, not sick. In most music, we think of the 1 as the downbeat, the beginning of the musical phrase, 1, 2, 3, 4. But in West African music, the 1 is thought of as the end of the phrase, like the period at the end of a sentence. So you can hear it not just in the phrasing, but the way they count off their music, 2, 3, 4, 1. And this map is also accurate. There's a saying that whatever true thing you can say about India, the opposite is also true. So let's never forget, whether it's TED or anywhere else, that whatever brilliant ideas you have or hear, that the opposite may also be true. Thank you very much. Because I'm going to start. Yo cuando sea grande quiero ser como Derek y poder contar así historias tan cortitas. Piensen en el tema de diversidad como una lente, como una idea para lo que hacen ustedes como personas, como profesionales. Y pregúntense, y les sugiero, qué cosas o qué personas en mi entorno cercano son las más distintas a mí. ¿Y estoy o no aprendiendo lo suficiente de esas personas? A mí lo que me pasó hasta meterme en este tema es que yo tenía un prejuicio muy alto cuando alguien no era de mi palo, cuando alguien venía y me hablaba en otro lenguaje. Decía, no, seguramente no la tiene muy clara. Y escuchaba más a la gente que pensaba igual que yo. Y eso, la verdad, no me enriquecía mucho. No digo que haya cambiado, pero hago un esfuerzo, porque eso es nuestra naturaleza. La gente que es más parecida a nosotros nos da más empatía, nos acercamos más. La riqueza está en lo otro. Es irnos al otro lado del mundo y buscar gente que nos complemente. Porque de ahí, si nosotros tenemos la valija, probablemente encontremos la ruedita. Vamos a la siguiente idea. Una de las cosas que siempre me pregunto, y seguramente muchos de ustedes también se preguntan, es cuánto es el grado de innovación adecuado. ¿Cuánto es suficiente innovación y cuánto es demasiada innovación? Y para eso, les quiero presentar a este señor. Este señor se llama, o se llamaba, Igor Stravinsky. Igor Stravinsky fue probablemente uno de los músicos del siglo XX, sobre todo de la primera mitad del siglo XX, que más influyó en el desarrollo de la música en esos años. Entre otras cosas, compuso una obra que se llama La Consagración de la Primavera. Es un ballet con la música que se estrenó en mayo de 1913 en París, en el Teatro de los Champs-Élysées. Imagínense, esta es la obra, el estreno de una obra muy importante en el lugar de la alta locurnia parisina del momento, donde las mujeres y los hombres se vestían para la ocasión y asistían a una velada como venían haciendo durante cien o doscientos años con la tradición del Romanticismo del siglo XIX, preparados a tener una velada placentera. Y de hecho, cuando llegaron y empieza la consagración de la primera vela, suena más o menos así. Es algo apacible. Está empezando la primavera. Se ve que el sol despunta y rocío en el pasto. Algún pajarito por ahí. Y la gente se miraba en el Teatro de los Champs-Élysées con gestos de aprobación, diciendo, sí, esto es lo que vine a vivir, esto es lo que vine a escuchar. Esos son los primeros dos o tres minutos de la obra. En el minuto 3.30 sucede lo siguiente. De repente la música cambia un poquito de tono y empieza a ser un poco más... tiene un poco de suspenso y de repente aparece este acorde que es un acorde disonante y que probablemente es una de las cosas más dolorosas que podemos escuchar. Y ese acorde está durante el resto de la obra que dura más de una hora. De repente la gente empieza a mirarse levantando las cejas diciendo, ¿qué es esto? Un tipo lo mira, el otro le dice, callate, el otro le dice, no te hablé. El otro dice, sí, me hablaste, no, no, hablaste, pum, voy a trombar. El otro se levanta y le empieza a pegar. Dos mujeres que estaban al lado ganan las carteras y los paraguas se empiezan a pegar entre ellas. Se paran todos arriba de la silla y en pocos minutos está todo el teatro en una lucha encarnizada. Igor Stravinsky tuvo que escaparse del teatro. No se llegó a terminar la función. Y al día siguiente los periódicos titularon Igor Stravinsky el gran traidor viene a romper con nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros valores. Avancemos diez meses. Ahora es marzo de 1914. Mismo lugar, París. Esta vez sin el ballet, solo la música, pero todo lo demás igual. Llega la gente, entra, empieza la función con Igor Stravinsky ahí. La función va entera y cuando termina esta segunda función de la concentración de la primavera, Igor Stravinsky recibe la ovación de pie más larga de su vida. Lo llevan en andas a la salida del teatro y al día siguiente los periódicos lo titulan Igor Stravinsky viene a abrirnos un nuevo mundo. Es el gran héroe. ¿Qué pasó? Diez meses nada más pasaron entre una función y otra. En la primera por poco lo matan y en la segunda era el gran ídolo. Hay muchas teorías de qué pasó. Una de ellas, la más divertida quizás, es que esto fue toda una movida de Igor de marketing personal. De hecho, después de esto se puso de novio con Coco Chanel así que parece que le fue más o menos bien. Pero a mí la que más me interesa es qué le pasó a la gente y una gran diferencia es que en la segunda función la gente ya sabía qué era lo que iba a esperar y entonces pudo oír de una manera distinta, pudo vivir esa experiencia entendiendo la cantidad de matices y sutilezas que hay en una obra que tiene una brillantez increíble. respecto a cuánto innovar cuánto está bien y cuánto es demasiado la verdad que es imposible saberlo a priori. Pero a mí la historia de Igor Slaminsky me dijo acá está la línea. Cuando compuso la consagración de la primavera Igor se acercó al precipicio de hecho estuvo a punto de caerse y no se cayó. Un paso más y probablemente perdía la vida en esa primera función. Entonces cuando tenemos que decir cuánto es suficiente riesgo en las innovaciones que tomamos tengamos en cuenta que existe que sea demasiado riesgo pero también existe que sea demasiado poco. Tenemos que ir jugando y desarrollando la propia intuición de si estamos tomando suficiente riesgo en las áreas adecuadas. Así que esta lente que les propongo esta idea es pensar en cada una de las cosas que hacemos. ¿Estamos tomando suficiente riesgo para poder innovar o si estamos tomando demasiado? Bueno, pero todo esto hay que hacerlo con talento. Necesitamos talento para hacer las cosas y llevar las ideas a la acción. ¿Quiénes de ustedes se consideran talentosos? Levanten la mano. Algunos. Bueno, no todos pero algunos. Yo les hago una pregunta ¿Esta persona es talentosa? ¿Por qué? ¿Por qué es talentoso Messi? Tiene un don. ¿Qué más? ¿Qué hace Messi? Tiene habilidades. ¿Tiene? ¿Perdón? Tiene habilidades. Es un apasionado, mete goles, gambetea de una manera que probablemente muy pocos puedan hacerlo. Inclina la cancha. Cuando él entra a la cancha el partido es otro. ¿Steve Jobs era talentoso? ¿Por qué? Innovador. ¿Qué más? ¿Qué más hizo Steve Jobs? Visionario. Visionario. Revolucionó un montón de industrias. Él solo. Metió el diseño en áreas donde no había diseño antes. ¿Marcelo Tinelli es talentoso? Sí. Casi interesante porque cuando muestro a Marcelo Tinelli la gente tarda un poco más en responder. Porque empieza a especular. Quizás si respondo la gente se va a dar cuenta que lo veo. Pero todos lo vemos. Más allá del juicio de valor si de lo que hace está bueno o está malo Marcelo Tinelli tiene un talento increíble. Hace más de 20 25 años que hace un éxito atrás de otro en la televisión. Marcelo Tinelli tiene un olfato de qué es lo que le va a gustar a la gente y lo hace de una manera que la gente lo sigue. Vamos a ver uno más. Los directores de la orquesta como por ejemplo Daniel Baremoy pero muchos otros son talentosos seguramente entre otras cosas con un palito la batuta logran que una orquesta suene bien o suene mal logran emocionarnos con todo eso lo mismo pasa con por ejemplo un actor como Ricardo Darín Ricardo Darín seguramente tiene el talento de a muchos de nosotros emocionarnos con sus personajes que nos creamos que nos creamos sus personajes y nos puede conmover de una manera que otros quizás no pueden ahora miren que interesante mostré cinco caras creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo que son todos muy talentosos sin embargo las palabras que usamos para definir su talento son completamente distintas en cada caso las palabras que usamos para caracterizar por qué cada uno de ellos es talentoso son distintas en cada caso entonces ¿qué es el talento? y la verdad no sé pero decidí preguntarle a alguien que creo que tiene mucho talento y que lo respeto por cómo él piensa estas cosas que es Manu Ginóbili que es jugador de básquet varias veces campeón de la NBA en Estados Unidos campeón olímpico liderando el equipo de la Argentina en Atenas y a Malmo lo invitamos a que sea orador en uno de los eventos de TEDx que hicimos y le dimos como desafío que hable en 18 minutos sobre ser distinto él es distinto en alguna dimensión él al principio dijo no, no quiero hablar de eso ¿cómo voy a hablar yo? sería muy arrogante decir que soy distinto pero después se enganchó con la idea y empezó a desarrollar su idea y una de las cosas en las cuales pensó muchísimo es que es el talento lo que quiero hacer ahora es mostrarles cuatro minutos de la charla de Manu contando qué es para él el talento escuchémoslo ya empezaron a pasar demasiadas cosas que ya no podía ser casualidad y que algo había entonces me puse a pensar o en realidad me pongo a pensar ahora también ¿qué era lo que pasaba? ¿qué había? ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? yo había trabajado mucho más que los demás creería que no porque sí había trabajado mucho pero no no creo que más que el resto talento es la palabra que llegué es la palabra que me decían mucho talento pero ¿qué es el talento? ¿o cuántos talentos hay? entonces yo me puse a pensar que sí el talento que tenía a los 20 años era muy difícil muy difícil muy distinto de lo que después le fue agregando a mi juego yo con el talento de los 20 años posiblemente en bruto era lo mismo que ahora no me alcanzaba para llegar a ningún lado había que ir agregándole cosas entonces llegué a la conclusión y después de todas mis experiencias en equipos que talentos hay muchos un talento muy importante es ponerse un objetivo ponerse un objetivo y no dejarse distraer no no irse por las ramas sino buscarlo identificarlo y hacer todo lo que esté posible a tu alcance para conseguirlo otro talento importante es entender qué es lo que pasa a tu alrededor qué es lo que necesita a tu equipo qué es la idea de tu entrenador qué es lo que falta qué es lo que podés agregar para que tu equipo den salto de calidad bueno identificar todo eso y ser capaz de probarlo otra cosa importante es saber en determinados momentos relegar el lucimiento personal para que tu equipo gane o sea yo puedo hacer yo cualquiera 30 puntos en el equipo disfrutarlo porque es verdad es divertido entretiene pero cuando lo das el siguiente paso por ahí tenés que hacer 10 y después llamar la atención y buscar a tu compañero para que tu compañero también esté bien otro talento muy importante que lo acabo de decir también recién es el disfrutar de jugar con tus compañeros no no estar siempre pendiente de lo que hace uno sino ponerse contento cuando cuando doy un pase y mi compañero define cuando veo que que un debutante que está jugando conmigo va creciendo y se va desarrollando en un jugador superior porque además de sentirse bien y de altruismo ayuda al equipo cuanto mejor sean mis compañeros mejor va a ser mi equipo y más chances voy a tener de ganar y el último pero no menos importante es el de entender tus limitaciones hay simplemente momentos que no se puede que no se puede todo por más que uno se crea con capacidad para hacerle momentos que no da que hay un equipo que te supera una estrategia que es más importante que el lucimiento personal y yo he tenido la suerte posiblemente en todos mis equipos de jugar con algunos de los mejores jugadores con talentos no habituales no de los que se ve y los que se lucen pero que eran los primeros a levantar la mano cuando había que defender al mejor rival eran los primeros que que iban a fajarse adentro cuando el partido se ponía duro y que en ningún momento pensaran o contemplaban la posibilidad de que hablaran de ellos en la nota pos partida en que el fan cantara su nombre no era el objetivo el objetivo era ponerle su granito de arena para que el equipo ganara y ahí si festejar todos juntos creo que esos 5 que nombré son los que hacen que todo se junte para que forman un equipo ganador y un jugador completo son son cosas importantísimas para poder marcar una diferencia con el jugador que tienen uno que les alcanza otros que tienen 3 otros que puedan reunir los 5 y son los que marcan una diferencia pero pero no se queden con la sensación con la idea de que el talento es solamente hacer la jugada porque no lo es estas son las 5 cosas que dice Manu que para él son el talento y si cambiamos la palabra básquet por lo que quieran su empresa su familia su congregación religiosa su club seguramente esto se aplica a cualquier grupo de personas a cualquier equipo que tiene algún objetivo que quiere lograr algo trabajando juntos y es verdad que en general llamamos talentoso al que se destaca por hacer la jugada bonita pero la verdad es que los equipos funcionan bien cuando hay un mix de todos estos talentos cuando entre el equipo construimos a jugadores que tienen los 5 o equipos que tienen los 5 obviamente hay muchas otras definiciones posibles de talento esta no es la única pero es una que me pareció interesante como una nueva lente o una nueva idea para ver este tema tan complejo cuando formamos equipos en las cosas que hacemos tenemos que asegurarnos que estén presentes todos los talentos necesarios para lo que queremos lograr y la gente que no levantó la mano cuando pregunté si se consideraban talentosos están equivocados todos somos talentosos el tema es que hay que encontrar nuestro talento algunos todavía no lo encontramos y tenemos que tener un menú grande de cosas para reconocer que a veces el talento no es la jugada vistosa sino otras cosas que también son críticas para el éxito de lo que querramos hacer así que la pregunta que les dejo en esta idea es pensar si están rodeados del talento que necesitan para llevar a cabo los objetivos que ustedes tengan personal o profesionalmente vamos con otra idea sobre liderazgo obviamente para hacer todo esto necesitamos liderazgo y es una palabra que está bastante vapuleada se habla mucho de liderazgo pero acá quiero recurrir nuevamente a mi gran amigo el pelado para que lo explique mejor que yo en dos minutos esto es lo que dice Derek Sievers sobre liderazgo que es lo que dice que es lo que dice Start to finish in under 3 minutos And dissect some lessons from it First, of course you know A leader needs the guts to stand out And be ridiculed But what he's doing is so easy to follow So here's his first follower With a crucial role He's going to show everyone else how to follow Now notice that the leader embraces him as an equal So now it's not about the leader anymore It's about them, plural Now there he is calling to his friends Now if you notice that the first follower Is actually an underestimated form of leadership In itself It takes guts to stand out like that The first follower is what transforms A lone nut into a leader And here comes a second follower Now it's not a lone nut, it's not two nuts Three is a crowd and the crowd is news So a movement must be public It's important to show not just the leader But the followers Because you find that new followers Emulate the followers, not the leader Now here come two more people And immediately after, three more people Now we've got momentum This is the tipping point Now we've got a movement So, notice that as more people join in It's less risky So those that were sitting on the fence before Now have no reason not to They won't stand out They won't be ridiculed But they will be part of the in crowd If they hurry So, over the next minute You'll see all of those That prefer to stick with the crowd Because eventually they would be ridiculed For not joining in And that's how you make a movement But, let's recap some lessons from this So, first, if you are the type Like the shirtless dancing guy That is standing alone Remember the importance of nurturing Your first few followers as equals So it's clearly about the movement Not you Okay, but We might have missed the real lesson here The biggest lesson If you noticed Did you catch it? Is that leadership is over glorified That yes, it was the shirtless guy was first And he'll get all the credit But it was really the first follower That transformed the lone nut into a leader So as we're told that we should all be leaders That would be really ineffective If you really care about starting a movement Have the courage to follow And show others how to follow And when you find a lone nut doing something great Have the guts to be the first one to stand up And join in And what a perfect place to do that, Ted Thanks! Thank you Thank you Thank you Está bueno esto de que no todos tenemos que ser líderes Eso por lo menos a mi me sacó bastante presión de encima Pero también es interesante buscar oportunidades para apoyar a otros Si queremos realmente que algo suceda Quizás ya hay alguien con el torso descubierto bailando en algún lugar a ese ritmo Y lo que tenemos que hacer es sacarnos la remera e ir a bailar con él o con ella Entonces de nuevo acá, en sus familias, en sus trabajos ¿Cuáles son las oportunidades que hay de empezar movimientos? De empezar cosas que sean realmente transformacionales ¿Y qué rol juega cada uno de ustedes? Son de los que primero van a salir a bailar Con los que van a hacer que ese chiflado solitario se transforme en un líder Vamos a las dos últimas ideas Estas son mis favoritas La primera tiene que ver con estas nuevas generaciones Que siempre protestamos Eh, no quieren trabajar Son unos holgazanes Los entreno y después se van a la competencia Ese tipo de cosas No sé si alguno diría algo así Quiero contarles una historia En este evento de Ted que fui en marzo en Estados Unidos Vengo yendo hace 5 años a estos eventos Y siempre había en uno de estos eventos Que duran una semana y tienen 80 charlas Más o menos, hay 80 charlas durante una semana En general había un chico dando charlas Alguno de estos superdotados Que venían y contaban algo y la gente los aplaudía mucho Uno de 80 Este año hubo 10 10 chicos que tenían entre 11 y 18 años Que dieron 10 de las 80 charlas que hubo Y no solo eso Sino que muchas de esas 10 charlas que dieron chicos Son las primeras que cuando yo llegué de vuelta a casa Quería contarle a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos O sea, fueron de las que más impacto tuvieron Déjeme contarles rápidamente dos de esas charlas La primera la dio Taylor Wilson Taylor Wilson tiene ahora 18 años Pero cuando tenía 14 En el garage de su casa Construyó un reactor de fusión nuclear Desde chico, Taylor Wilson tenía el sueño de construir una estrella Y lo que hizo fue construir una estrella Porque la fusión nuclear es lo que le da la energía y el brillo al sol y a todas las demás estrellas Eso pasó hace 4 años Ahora a los 18, el proyecto de Taylor es construir una cajita que tiene unos 30-40 centímetros de lado Un cubo Que la gente va a poder enterrar en el jardín de su casa Y adentro va a suceder una reacción de fisión nuclear Que es lo que sucede en los reactores nucleares que hoy utilizamos En una cajita así Que le va a dar energía a esa casa durante 30 años Sin necesidad de reabastecer combustible Y sin ninguno de los riesgos de las centrales nucleares Los expertos dicen que todavía le falta a esta tecnología Pero que es uno de los grandes candidatos a resolver los problemas energéticos que tenemos Y que tendrá que competir con eólica, solar, renovables en general, etc. Taylor Wilson tiene 18 años Este es Jack Andraca Jack Andraca tiene 15 años Y a los 14, es decir hace un año Fue una cosita que me voy a contarles que es muy gracioso de Taylor Wilson Taylor está así como lo ven parado en el escenario Y en un momento dice No, lo que pasa es que cuando yo era chico Y a todos nos generó una sonrisa de ternura Pero me quedé pensando que es mucho más profundo Porque él ya fue chico Realmente hizo muchas de las cosas que nosotros por ahí nos lleva varias décadas más Podrá llegar a ser esto Volvamos a Jack Jack Andraca tiene 15 años A los 14, hace un año Tuvo una desgracia Falleció una persona muy cercana al que él consideraba un tío Con cáncer de páncreas Tuvo cáncer de páncreas y falleció muy rápidamente Y quedó devastado Jack Andraca No sé si ustedes saben, pero el cáncer de páncreas es uno de los más complicados Porque es asintomático Eso quiere decir que a uno no le duele nada No tiene ningún síntoma Hasta que ya es demasiado tarde De hecho la estadística dice que el 85% de los casos de cáncer de páncreas Se detectan cuando la probabilidad de curar al paciente es solamente ya del 2% Por eso tanta gente muere de este cáncer Hay en el mercado un análisis para testear Si uno tiene cáncer de páncreas Tiene dos problemas este test El primero es que es muy caro Cada dosis cuesta 800 dólares Y lo segundo es que no es muy preciso Es decir, tiene muchos falsos positivos y falsos negativos Eso quiere decir que puede decirte que estás sano cuando en realidad tienes cáncer de páncreas O te puede decir que tienes cáncer de páncreas cuando en realidad estás sano Imagínense que terrible es tener la noticia equivocada Sobre todo en uno de esos casos Entonces, como es asintomático, los médicos no lo piden ¿Por qué te voy a pedir hacer algo caro? Si la probabilidad de que tengas esto es muy bajita y no te duele nada Entonces es decir, como que está el análisis, pero realmente no se usa Entonces Jack Andraca quedó devastado Y dijo, no puede ser esto Entonces se metió en internet Lo primero que hizo fue googlear la palabra páncreas Porque no tenía ni idea que era Y se enteró que era páncreas y para que sabía y cómo funcionaba Y después dijo, vamos a ver si podemos detectarlo más temprano Entonces, se puso a investigar también desde su navegador de internet Qué es esto del cáncer y qué pasa cuando uno tiene cáncer Y resulta que en la gran mayoría de los cánceres Una de las cosas que pasa es que a lo largo del ciclo de vida de la enfermedad Se liberan en el flujo sanguíneo distintas proteínas Entonces Jack Andraca empezó a ver lugares donde había bases de datos de estas proteínas Y fue compilando distintas bases de datos hasta que llegó una lista larga de 8000 proteínas Que se liberan en el flujo sanguíneo a lo largo del ciclo de vida de un cáncer de páncreas Entonces dijo, si me interesa detectarlo temprano, veamos las que se liberan al principio Entonces filtró la lista y se quedó con algunas pocas Y después se enteró que para detectar una proteína Las proteínas se detectan principalmente por su forma Son moléculas muy raras Y cuanto más rara es la forma, más fácil es de reconocerla Porque no nos confundimos con otras proteínas Entonces filtró de nuevo y se quedó con una de esas 8000 proteínas Que era una que se liberaba muy temprano en el ciclo de vida del cáncer Y que era rarísima, la forma era muy rara Y minimizó esa ventana de su navegador Y abrió otra Ahora dijo, vamos a ver cómo detectarla Empezó a googlear y descubrió que en otro área totalmente distinta a la ciencia Que se llama ciencia de materiales Se habían descubierto unas partículas que se llaman nanotubos Que tienen ciertas características Que entre otras cosas se le pueden adosar anticuerpos que después detectan proteínas Entonces dijo, veamos si hay algún anticuerpo que pueda detectar esa proteína Que se le pueda adosar uno de estos tubos que después se pueda utilizar para hacer un test Y efectivamente lo encontró Lo que desarrolló Jack Atraca es un prototipo de un test Que funciona de la siguiente manera Es una cintita de papel que se moja en un líquido que tiene estos nanotubos con los detectores de las proteínas Y después se le tira una gotita de sangre de la persona que uno quiere ver si tiene un cáncer de páncreas Y en pocos segundos, si la persona tiene cáncer de páncreas, cambia de color Muy parecido a un test de embarazo Si esto va adelante, el costo de cada dosis De este test no son 800 dólares, sino que son 3 Centavos de dólar Es decir, 26.000 veces más barato que el test actual Y tiene un 99, 98, 99% de precisión Con lo cual no tiene ninguno de los problemas del test actual Jack Atraca tiene 15 años Y los expertos dicen, también falta bastante Hay un montón de cosas que tienen que pasar para que esto funcione, que esté en el mercado Hay que aprobarlo El FDA, que es la agencia de Estados Unidos que aprueba estas cosas Tiene que hacer un montón de análisis Puede fallar Pero los expertos dicen que es muy probable que por acá venga No la cura de cáncer, sino la prevención temprana O la detección temprana que hace que la cura sea más factible Y por lo tanto puede ser que Jack Atraca salve millones de vidas Estos son dos de las diez charlas que les conté No son todas en ciencia y tecnología Había un chico, que no me acuerdo si era coreano o chino Que diseña arcos y flechas artesanales Y que a los 16, 17 años se transformó en uno de los diseñadores de arcos y flechas artesanales Más cotizados del mundo Y lo aprendió en Youtube Entonces yo me pregunto ¿Qué está pasando con estos chicos? ¿Qué está pasando que de repente Estábamos sentados ahí En la audiencia estaba Al Gore, estaba Bill Gates, estaba Sarah Green Estaba Elon Musk Había un montón de estas figuras escuchando a estos chicos Contar sus historias ¿Qué está pasando? ¿Qué es distinto a las ediciones anteriores donde no había tantos chicos? Entonces me dije ¿Son más inteligentes estos chicos? Y no creo, porque no cambió mucho en tan poco tiempo El ADN tarda cientos de miles de años en mutar Y la cultura tampoco cambió tanto Yo creo, y esta es mi teoría, que hay dos cosas que cambiaron fundamentalmente en los últimos años Y que hace que esto empiece a aparecer La primera es que cuando yo tenía la edad de estos chicos Tenía que terminar la escuela primaria Después tenía que ir a la secundaria Tenía que decidir si iba a trabajar o a seguir estudiando Si seguía estudiando después tenía que recibirme, quizás hacer un posgrado Después conseguir un trabajo, pagar derecho de piso Y a los 40 años, quizás Tenía la posibilidad de cambiar el mundo O de hacer algo Ahora, a esa edad, a muchos de nosotros Nos pasó ya la motivación que tenía ya Candraca cuando se le murió el tío O la ingenuidad que hace falta para probar cosas Que estos chicos están probando Y que a nadie de los investigadores más adultos se lo probó La segunda cosa que creo que cambió en los últimos años Perdón, y estos chicos no necesitaron hacer todos estos saltos O sea, ya vieron como encontraron huecos y grietas Y se fueron metiendo y lograron cosas que nosotros creíamos que estaban reservadas para los adultos formados La segunda cosa que cambió es que si yo a los 15 años hubiese tenido alguna de estas inquietudes ¿Cómo hago para averiguar cuáles son las 8000 proteínas que se liberan en el flujo sanguíneo en el cáncer de páncreas? ¿Qué hago? Voy a una biblioteca Y digo, hola bibliotecario O sea, a lo sumo encontré un libro viejo lleno de polvo Que define qué es el páncreas, pero hasta ahí llegamos Hoy, esta posibilidad de romper los paradigmas de cuáles son los pasos que uno tiene que seguir en la sociedad Y cuáles son las fuentes de información que están hoy literalmente a un clic de distancia Hacen que chicos, obviamente estos chicos tienen mucha capacidad Pero que todos los chicos de estas edades puedan lograr cosas que antes pensábamos imposibles Creo que en nuestros equipos de trabajo, en nuestras familias, con nuestros hijos Yo tengo hijos adolescentes y me están pasando cosas así, no a este nivel, pero cosas así De este estilo Tenemos que darnos cuenta que estas nuevas generaciones no tienen por qué seguir los pasos que seguimos nosotros Y darnos cuenta de eso va a hacer que liberemos un potencial enorme Les cuento una historia muy cortita de mi hijo mayor que tiene 15 años, igual que ya Un día llego a casa y me muestra que había construido un avión Hecho de cartón, de una caja en la que viene la comida a casa y que la íbamos a desechar Y él dijo, no la tiren, la voy a usar para algo Y el rollito del papel higiénico Tomó eso y construyó un avión, que lo vi Y me asombré muchísimo porque tenía las proporciones perfectas, el perfil del ala Era exactamente lo que iba a esperar en un avión Me dice, papi, vamos al garage, que quiero probarlo Fuimos al garage, lo tiramos y planeaba de una manera espectacular Yo le digo, Juli, ¿dónde leíste cómo hacer esto? Él me mira y me dice, ¿leíste? Lo vi en Youtube, pa? Yo nací y crecí creyendo que leer es importante Y la verdad no sé si para mi hijo va a ser importante Para mi fue muy importante y lo sigue siendo Pero en las próximas generaciones quizás haya otra manera de acercarse Al conocimiento, a la inspiración, a todo lo que necesitamos para desarrollarnos Por eso creo que la mejor manera de aprovechar Y de poder ayudar a esta gente a lograr que sus sueños sean realidad Es darnos cuenta que nuestra forma de pensar no necesariamente es la misma Que les va a servir a ellos Y la verdad que el futuro es de ellos y no nuestro Vamos a la última Y esta es la que más me mueve Esta es la que me parte la cabeza literalmente No sé ustedes, pero yo tengo esta sensación de que el futuro ya llegó Ya tenemos el iPad Ya tenemos Wikipedia Está bien, el iPad puede ser más finito, más barato Pero bueno, falta poquito para eso Les voy a demostrar ahora cuán equivocados estamos y pensamos así Para eso quiero volver a hablar del cerebro Y qué es lo que estamos aprendiendo respecto a cómo funciona nuestro cerebro Y esto es una charla que también de una investigadora En estos temas en la última edición de TED en California en marzo Y ella nos contaba, lo voy a decir de una manera simplificada Parafraseando lo que ella dice Con mis propias palabras Ella dice, hoy podemos ver el cerebro funcionando Si uno quería investigar o pensar cómo funcionaba el cerebro Hasta hace 30 o 40 años tenía que agarrar un cerebro muerto Que esencialmente es un cacho de grasa Y decir, cómo funcionaría esto cuando estaba vivo O mirar a la gente haciendo cosas como en los juegos que hicimos al principio Y decir, cómo tiene que funcionar el cerebro para que la gente se comporte de esa manera Todo muy indirecto Hoy podemos ver al cerebro funcionando con distintas técnicas Por ejemplo, en la foto de la izquierda Vemos qué zonas del cerebro se activan cuando vemos imágenes, fotos, dibujos Y en la de la derecha vemos qué zonas del cerebro se activan cuando escuchamos voces Y esto va mejorando Se puede ya hacer de manera tridimensional con distintos cortes A distinta altura del corte virtual, obviamente Donde una persona está siendo sensada mientras hace algo Y vemos qué zonas del cerebro se van activando cada vez con más resolución Esta señora, que contó esta historia, tuvo hace unos 6, 7 años Una idea brillante Ella tomó un voluntario Y le dijo al voluntario Sentate acá y ponete dentro de una de estas máquinas Donde vamos a ver la actividad de tu cerebro Conectó esa máquina a una computadora Y ella podía ver en la pantalla de la computadora Este tipo de imágenes del cerebro del señor Y le dijo al señor Mirá esta hoja blanca Y le dio una hoja blanca, el señor la miraba Y ella miraba en la computadora Qué zonas del cerebro de este señor se activaban cuando él miraba la hoja blanca Después le dijo Ahora dejá la hoja blanca y mirá esta hoja negra Y la señora fue a ver Que las zonas del cerebro del señor que se activaban Eran distintas que cuando miraba la hoja blanca Entonces ahora le dijo Agarrá cualquiera de las dos y no me digas cuál es Yo te voy a decir cuál agarraste simplemente mirando Qué zonas de tu cerebro se activan Y efectivamente, casi con 100% de certeza Ella podía decir cuál de las dos hojas agarraba Esta historia la conté muchas veces Y cada vez que la empiezo a contar se me erizan los pelos de la piel Porque se pone cada vez mejor Después dijo, ¿por qué parar acá? ¿Por qué no darle una hoja que sea mitad y mitad? O mitad y mitad al revés? Y efectivamente con cada una de estas El cerebro se activa de maneras distintas Entonces ahora le dijo Agarrá cualquiera de las cuatro Todo blanco, todo negro, mitad y mitad así Y mitad y mitad al revés Y yo voy a, no adivinar Voy a saber cuál estás viendo Simplemente mirando cómo se activa tu cerebro Y por qué no complejizarlo más Por qué no empezar a pixelar la hoja Y el día que lleguemos a pixelarla de manera muy muy finita Vamos a poder saber exactamente qué es lo que una persona está viendo Sin ver lo que está viendo, sino viéndole el cerebro No sé si de a poquito van entendiendo de qué se trata esto Pero se pone cada vez mejor Porque esto que les conté ya tiene siete u ocho años de antigüedad Hace un año y medio Un grupo de investigación hizo otra cosa que me pareció increíble Y que llevó esto al siguiente nivel De nuevo tomaron un voluntario Un sujeto Lo sentaron dentro de uno de estos aparatos Que ahora ya tiene más resolución Y le dieron para que vea cientos de horas de videos de YouTube Que la computadora ya sabía cuáles eran Y entonces la computadora empezó a hacer un modelo muy complejo De cómo se activa el cerebro de este señor Ante distintas escenas dinámicas que uno ve en videos Y después de hacer eso durante unas cuantas horas Le dijeron al Señor Ahora elegí el video que vos quieras De YouTube, de los millones de videos No tiene que ser uno de los que te dimos nosotros Y nosotros mirando tu cerebro Vamos a tratar de saber O de intuir Qué está viendo ¿Quieren ver los resultados? En uno de los primeros Cuadros del video apareció una imagen así La computadora después de procesar esa mancha negra Perdón, de procesar lo que el cerebro del Señor hacía Dijo, creo que está viendo algo así Después le dieron, en otra parte del video aparecía esta imagen Y la computadora dijo, creo que está viendo esto Y esto Y esto Y esto Y esto Es decir, la computadora todavía no sabe Que ese es Steve Martin, el actor Pero sí sabe que es alguien de test blanca Que está desenado del cuadro Que en el fondo hay cosas que no son muy relevantes para la persona que está viendo Y esto se empieza a parecer mucho a las fotos de nuestros bisabuelos O nuestros abuelos Que se acuerdan, eran muy borrosas Porque todavía la tecnología no era muy buena, fueron degradadas con el tiempo A la velocidad que está aumentando la tecnología Esto de que se duplica cada 18, 24 meses la velocidad de lo que quieran La resolución con la que vamos a poder ver el cerebro Va a ser tal, que es muy probable Que en 5, 10, 15 o 20 años Podamos saber que es Steve Martin Simplemente mirando Cómo se activa el cerebro de la persona que está viendo el video donde está Steve Martin Y si esto no les empieza a revolver el estómago Les cuento que se pone bastante mejor Resulta Que si uno cierra los ojos Y piensa en una imagen Las zonas del cerebro que se activan Son las mismas que cuando uno ve esa imagen Entonces, ahora podemos hacer este mismo ejercicio Pero en lugar de decirle a la persona agarrá una hoja a la otra, mirá un video al otro Te puedo decir, cerrá los ojos Imagínate algo Y nosotros vamos a decirte que te estás imaginando Y se pone mucho mejor todavía Y acá llegamos a algo que para mí es el sueño de mi vida Se pone mucho mejor todavía Porque resulta que cuando dormimos y soñamos con imágenes Las zonas del cerebro que se activan Son las mismas que cuando vemos esas imágenes Entonces el sueño de mi vida Es un día irme a dormir dentro de una de estas máquinas Soñar, grabar mis sueños, despertarme Ver el video de mis sueños Y subirlo a Youtube Hace poco conté esta historia en un auditorio que había, quizás más o menos como acá de gente Y un señor se para atrás y me empieza a gritar Estaba enojadísimo, me empieza a gritar, a mí me dio miedo, me quería ir Era como Stravinsky, parecía El tipo me empezó a gritar ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Imagínate, imagínate si esto lo agarra el recaudador de impuestos Y de la otra punta a otro le grita ¡O tu esposa! Esta señora terminó su charla diciendo algo que a mí me impactó mucho Ella dijo, y ustedes creían que Internet era la gran revolución La cantidad de preguntas éticas, morales, de identidad, de privacidad, de quiénes somos, que este tipo de cosas Nos van a hacer preguntarnos, todavía hoy ni las podemos imaginar Y para esto no falta mucho Hace 10 años no existía la palabra red social en nuestro lenguaje Facebook no era ni siquiera un sueño Y miren todo lo que pasó, donde hoy lo damos como algo que está en el día a día de muchos de nosotros Dentro de 10 años va a haber muchas de esas cosas, probablemente más todavía de las que hubo en los últimos 10 años Que van a reclantearnos un montón de cosas Y que hoy todavía no estamos conversando de eso Entonces creo que esta última idea, esta séptima idea, tiene que ver con ser más humilde Respecto a querer saber cómo va a ser el futuro Porque lo más probable es que sea muy distinto a cómo nos imaginamos Y a tomar un rol más activo en tratar de construir ese futuro O al menos de conversar sobre ese futuro para estar un poquito más preparados Cuando nos pase la planadora por arriba y empiecen a pasar cosas Que dijimos, uy, ¿y esto de dónde vino? Este es el video completo por si quieren verlo Yo creo que nunca voy a aprender a tocar la guitarra Como dijo Manu Ginobili, creo que ahí tengo una limitación Soy medio sordo Y no puedo entonar Sin embargo, con la lectura veloz me pasó algo distinto Hace unos meses le conté esta historia de mi frustración con la posibilidad de leer más rápido un amigo Y mi amigo me dijo, tenés que conocer a mi mamá Yo le dije, bueno, está bien ¿Para qué? Dice, no, porque mi mamá le dedicó toda su vida a enseñar a la gente a leer más rápido Yo dije, ah bueno, interesante Dice, pero está ya retirada, está jubilada Quizás la convenza para que te encuentre, que se junte con vos un par de veces Entonces me presentó a su mamá, Rosti se llamó la mamá Me presentó a Rosti y Rosti estuvo de acuerdo en que nos encontremos 5 veces A ver si ella podía ayudarme a leer más rápido Fueron 5 encuentros de 2 horas cada uno, una vez por semana Llegué al primero y fue muy gracioso porque Rosti se parece a la señora del cronómetro Y me recibió con un cronómetro Y me dijo, tomate esto Y resultó que en ese primer encuentro estaba leyendo todavía, después de 30 años A 250 palabras por minuto No sabía si ponerme contento o triste por eso Y me dijo, tenés mucha oportunidad de mejora Yo tenía un déjà vu total de lo que ya había pasado, tenía baja expectativa Eran 5 encuentros en el cuarto Rosti me mira como estoy leyendo Y me dijo algo que me cambió totalmente mi perspectiva sobre este tema Me dijo, Jerry, vos estás leyendo con el freno de mano puesto ¿No? ¿Qué? Estás leyendo con el freno de mano puesto Te explico, me dijo Cuando uno lee uno de los grandes problemas para leer más rápido Es lo que se llama la regresión No sé si a ustedes les pasa, cuando uno va leyendo, a veces vuelve Vuelve una palabra, vuelve una oración, a veces un párrafo No sé si a veces les pasa que están en un párrafo Y parece que no Y lo que dijo Rosti, vos haces mucho de eso, me decía a mí Y eso en general es un síntoma de que uno cree que no entendió lo que está leyendo Y que es muy perfeccionista Y que no quiere avanzar porque tiene miedo de perderse el significado Resulta, me contaba ella, que en la gran mayoría de los casos, cuando uno sigue leyendo Si no hace esa regresión, en el siguiente párrafo se da cuenta que era lo que había querido hacer el anterior En la gran mayoría de los casos Y cuando uno hace regresión hay dos problemas El más obvio es que lee más lento, porque tarda más tiempo en salir de ese párrafo Y el segundo, que es más sutil, es que si uno pasa mucho tiempo en ese párrafo Cuando llega el siguiente ya se olvidó de que iba el anterior Y entonces es más difícil después recordar el hilo argumental de lo que uno está leyendo Entonces es más difícil después reproducir lo que uno leyó Rosti me dijo, en esta semana que nos queda Lee sin hacer regresiones, forzate a tolerar que no entendiste todo Y veamos qué pasa Llegué al último encuentro Y me recibió con el cronómetro, me tomó el test Y había pasado de 250 palabras por minuto a 400 Todavía tengo mucho espacio para mejorar Pero rompí esa barrera de las 250 que tanto me había frustrado Y lo único que hizo Rosti fue regalarme una idea Bueno, no me la regaló porque me cobró, pero... Me di una idea Me di una idea en el sentido de Mariano Me di una nueva lente para ver el proceso de mi aprendizaje Entonces creo que Mariano en cierta manera tenía razón Muchas veces podemos aprender cosas o no podemos aprender De acuerdo a esas lentes que llevamos con nosotros Y de las cuales no somos conscientes Que nos hacen tener prejuicios, que nos hacen ver o no ver cosas Y que nos hacen entender o no entender cómo algo se puede aprender Entonces yo creo que mirando hacia adelante Y cómo podemos generar ideas y tener impacto en este mundo Somos muy privilegiados de estar en un momento Gracias por ver el video